Soy, o sea, bueno, no tú, o sea, sino de pronto uno se mete a ver unos videos de estos de superación personal y ahora resulta que hasta estoy tonto, ¿no? Porque no ahorro. Tú dices, o sea, está imposible, ¿no? Hay veces que las situaciones son imposibles y la verdad no sé cómo, o sea, cómo funciona esto. O sea, yo sé que yo no puedo hacer nada, pero las reparticiones de riqueza están bastante desagradables, ¿no? Esta persona en parte tiene razón, no en la parte de que estamos tontos porque simplemente nos falta educación financiera, pero tiene razón en una cosa, que la repartición de bienes está un poco separada porque hay personas, el 1% de la población aproximadamente es clase alta mientras que la mayoría son clase media, son clase baja. Hay personas que sí están ganando 70 mil, 80 mil por semana mientras con otros no ganan eso ni siquiera al mes. Así que sí está un poco mal dividido ya que la mayoría de negocios son hereditarios y los sueldos pues no suelen aumentar. Ya que si son dueños de empresas, ellos deciden cuánto pagarle a sus empleados. Pero sí hay algo que se puede hacer y es eso, investigar un poco y ver cómo es que ellos lograron salir adelante y qué puedo hacer yo. Asquerosísimas. Un asco. ¡Hasta qué perro asco! Porque verdaderamente uno va a pagar por un helado. Yo pienso eso. ¿Tú qué piensas? Bueno, también que ya no vendan helado de 80 pesos. Eso me gustará mucho a mí. Que lo bajen de precio. Que lo bajen de precio. No es justo pagar 120 pesos por un helado. Yo pienso eso. ¿Tú qué piensas? ¡Estamos hartos! Luego esta misma persona, aparte de que ya se había quejado que los sueldos en México están bajos, se queja de que simplemente un helado de 120 pesos. La verdad, yo no sé dónde compra ese helado. Yo no he visto esos precios en México. El día de ayer justamente me compré una paleta holanda en la tienda de la esquina y me costó como 40 pesos, si no me equivoco. De hecho, se me hizo un poco cara. Así que simplemente puede, en vez de comprarse un helado de 120 pesos, primero mencionó 80, luego mencionó 120. Lo que quiere decir que posiblemente el de 80 es el helado sencillo, pero esta persona dice, no, claro que no. Me voy a consentir. Quiero el helado premium de 120 pesos. Esta persona después se queja que no le alcanza el sueldo. En México, que todo está muy caro, la verdad que a esta persona lo que le falta es educación financiera. Simplemente puede optar por no comprar este helado. Digamos que compra uno cada semana al mes y multiplicamos la cantidad al año. Estamos hablando de unos 5 mil pesos. Con esa cantidad ya puede invertir en un negocio pequeño. Si no, puede invertir igual o en su educación financiera o simplemente tratar de invertir en CETES. En CETES o algo están como Yo te presto. Hay muchas aplicaciones que pagan por invertir esos 5 mil, dan el 12% mensual. No es mucho, pero es mejor que comprar esos helados que dan, entre comillas, felicidad momentánea. Pero en realidad, después ya dicen, ok, no tengo dinero. En cambio, si esta persona se ahorra esto del helado, lo invierte, digamos, en Yo te presto, le dan el 12% anual, le está generando dinero. De la otra forma, si simplemente se come el helado, no ganó absolutamente nada. De la otra forma, ya está generando aunque sea un poco. Igual con 5 mil pesos ya puede abrir un mini negocio. Por ejemplo, la perfumería con menos de 5 mil puede comprar unos frascos para rellenar perfumes como de 800 pesos. Tengo un video anterior sobre eso. Igual ya puede empezar uno a hacer sus propias fragancias, invertir menos de 2 mil pesos en perfumes para hacer fragancias. Y ya a ti, con los mil que restan, puede pagarse uno a un colectivo. El colectivo es un espacio que te permiten vender. Varias tiendas te dicen, yo te rento por 500 pesos al mes para que vendas en esta estante algo. Puedes poner tus perfumes ahí. Así que digamos, ahí ya puedes vender tus perfumes y pues si ya ganas tú unos 100 pesos por pieza, ya que te sale como unos 50 pesos hacerlos y los vas a vender a 250, 300 y en cambio es mejor. Ya está uno generando dinero. Ya hasta uno puede contratar empleados, poner su negocio, estar ganando más dinero, en vez de nomás quejarse de que es que el helado está muy caro. La verdad que sabemos que, ok, es la canasta básica, la verdad suele ser un poco cara, pero esto es un lujo, 120 pesos. Dice esta persona, 20 pesos, 120 pesos, yo creo que si te compras la cartera de huevos está como a 100 pesos. El kilo de tortilla está a 25, digamos medio kilo de tortilla, una cartera de huevo. Esa persona puede comer bien unos dos días, sino que es hasta tres o más. Pero en cambio prefiere un helado que, le apuesto que no le va a durar eso para toda, para mínimo para un día no le va a durar. Así que simplemente la gente se da ciertos lujos. Lo mismo lo vemos cuando las personas se andan comprando que un iPhone, una camiseta Gucci. No está mal darse ese lujo, pero si te alcanza. Porque es como, oh voy a darme lujo, datelo cuando te sobre dinero. Es que mis amigos todos tienen iPhone y yo no. Muy bien, a tú no lo tienes, espérate a conseguir el dinero, ya que lo tienes ya puedes comprártelo. Así que es lo que deben hacer, no gastar este dinero que se devalúa. Esta persona se compra una nieve, perdió valor. En un año no tiene nada comprando nieves. En cambio, por otra parte, si esta persona invierte el equivalente a nieves, ya puede, como les puedo decir, ya tiene 5 mil al año. Y así que ya es una buena cantidad para invertir en cualquier cosa, ya sea en largo de internet o algo físico, algún negocio pequeño. Por otra parte, también, imagínense, está haciendo el ejemplo simplemente de nieves. Todo lo demás, que es lo que la gente suele gastar regularmente. De que, ah, en vez de irme en transporte público, me voy a ir en Uber. ¿Por qué? Porque, pues, quiero, no sé, llegar más rápido. ¿Para qué? Regularmente llegan a casa y no tienen nada que hacer. Ver una serie en Netflix o algo así. Así que es que es mejor de que incluso en el tiempo que está esperando, puede hacer otra cosa, escuchar un buen podcast, aprender educación financiera. Y así es como muchas personas dicen, oh, la verdad que está muy caro. He escuchado mucho como la marca Coca-Cola dicen, está ya muy cara. Pero el agua es barata. Sin embargo, las personas prefieren estar tomando un refresco que les hace más daño en vez del agua que les da más beneficio. Así puedo continuar con diversas marcas. Las personas se dan ese tipo de lujo que, al contrario, también les está afectando la salud y sus bolsillos. En vez de invertir esa cantidad y así después que les sobra dinero, quieren en verdad comprarlo, ya pueden darse ese lujo. Así que eso es un poco de inversión, educación financiera, de saber cómo el dinero trabaja para el dinero. No simplemente es gastar, 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 hasta que me pensione y ya con lo poco que logre hacer de pensión, ver si me alcanza todavía para seguir con mi estilo de vida o esperar que mis hijos me mantengan. La verdad que eso es lo que la mayoría les venden de negocio. Muchos dicen de que, hijo, tú nos vas a mantener cuando crezcan porque ellos tienen esa educación financiera. Por otra parte, otros tipos de papás son de, mira, mi hijo, ¿sabes qué? Invierte en este negocio. Tienes 10 mil, 20 mil. Fíjate que invierte aquí. Vas a generar tanto en tantos meses. Y es lo que nos hace falta para poder dar ese paso de dejar de ser como la clase baja a ver lo que está haciendo la clase alta. En este reportaje, sí llegaron a una conclusión donde comentaban que tenían una mejor educación que ellos, que nosotros. Y es cierto porque es como dice ella, No puedo hacer nada, pero voy a seguirme comprando un helado de 120 pesos y me voy a quejar que no me alcanza. Que mejor bajen al helado. La verdad es que la vida no es así. Yo puedo decir, ¿saben qué? Yo gano 50 pesos por semana. Quiero que todo baje. Quiero que el kilo de tortillas esté a un peso. Los huevos a dos. Un celular Gucci a un peso. Y así para que a mí me alcance. Pero regularmente la vida no es así. ¿Por qué? Una vez recuerdo una frase que una persona que era dueña de un negocio siempre lo mencionaba. Decía, si no les gusta lo que yo estoy haciendo, ustedes váyanse, hagan su propia empresa y den al precio que quieran. Hagan lo que quieran. Lleguen al horario que quieran. Y en verdad, tiene algo de lógica. Porque yo puedo quejarme lo que quiera. ¿Sabe qué, heladero? ¿Saben qué? Quiero que el helado cueste un peso. No quiero que valga 120. Le voy a hacer una huelga. Voy a hacer huelga de hambre. Junté firmas. Hice un video polémico. El presidente vino junto conmigo para ver si usted quiere rebajar el helado a dos pesos. Y posiblemente lo haga. Posiblemente no. Lo más posible es que no lo haga. Tal vez cede por presión social y lo pone una temporada hasta de helado gratis nomás para publicidad de un mes. Pero obviamente a él no le conviene por sus costos. Igual si empieza a dar muy barato ya no va a tener mucho beneficio de lo que gane. Va a tener que despedir personal. Va a tener que incluso cerrar sucursales. Y van a pasar muchas cosas. Porque es lo que la gente no ve por qué dan caros. De que dónde está ubicado y todo eso. Simplemente es eso. La persona rara vez va a poder bajar sus precios. Ahí está Apple. Sigue dando celulares muy caros. No he visto que... Él mismo lo había dicho que le salió un celular a hacerlo 20 dólares. Jamás he visto que dé un celular a 20 dólares. Y no creo que el próximo que saque lo dé a ese precio. Él porque sabe que le conviene darlo a ese precio. Y que la gente que lo compre le va a alcanzar para eso. Así que simplemente personas si no les alcanza eso para ese lujo mejor no se lo den. Ahorren ese dinero y busquen formas de cómo invertirlo. Próximamente les traeré diferentes ideas de cómo invertir sus ahorros de forma confiable. Igual voy a invertir en algunas plataformas con todo en vivo para que vean ya que esta información muchos todavía se lo guardan. De que invertí tanto en esta página o inviertan en esta página y cuánto se gana. Y después les terminan diciendo como de que bueno, por seguridad mía no les voy a mencionar cuánto. Así que ahora les voy a traer un poco videos un poco más financieros mostrándole todo lo que es transparencia. Ya había hecho un video anterior donde traté de ver un videojuego que según pagaba por eso la verdad no encontré cómo se jugaba y al contrario el celular ahora me está provocando ciertos errores así que eso no es confiable. Pero les voy a traer otras fuentes que sí son más confiables igual pues yo voy a invertir en ellas para que ustedes vean y qué tan ansias se pueden traer. Por mi parte sería todo me despido gracias.